El hijo de Julián, el pequeño José Julián, pues él tiene una página oficial de Instagram y a través de este emotivo mensaje se despidió de su querido padre y dice así, papito, te amo con todo mi alma. Fuiste un papá ejemplar, muy amoroso y me dedicaste todo el tiempo que te fue posible. Te voy a extrañar muchísimo, papi, te amo por siempre. Uf, o sea, no puede haber algo que desmorone más a un ser humano que las palabras y el sentimiento de un chiquito, de un niño, lleno de... sin ninguna maldad, lleno de pureza, lleno de un corazón blanco. Lo que la familia quiere dejar ahí, impreso, para que cuando él pueda lo lea y lo tenga presente. Un momento sin duda que a todos nos desgarra. Y ayer de primera mano les mostramos una plática con Imelda Tuñón, hoy viuda de Julián, a quien le agradezco profundamente su confianza. No solo nos relató los últimos momentos de Julián, sino también desmintió los rumores que existen alrededor de su trágico deceso. A corazón abierto, Imelda, viuda de Julián Figueroa, relató a Adi Tuñón los últimos momentos que compartió con el cantante y cómo fue que lo encontró sin vida. La verdad es que Julián estuvo el domingo con nosotros viendo series. Estábamos juntos. En la tarde se sentía muy mal porque no había dormido tres días. Estaba muy deprimido por lo de su papá. Porque el ocho había sido su cumpleaños. Entonces el domingo que estábamos viendo series todos juntos como a las seis de la tarde me dijo, ¿sabes qué? Me voy a bajar al cuarto de los videojuegos y me voy a tratar de dormir un ratito. A mí se me hizo raro que no subiera porque él siempre subía a dormir. Ya no subía a dormir, entonces le fui a tocar la puerta, no me contestó. Abrí y vi como que estaba dormido. Pero porque estaba en posición de dormido. O sea, las piernas incluso las tenía cruzadas como él dormía. O sea, no había nada diferente. Solo que lo toqué de la pierna para moverlo y para tratar de despertarlo. Y sentí que la pierna estaba como muy fría. Entonces prendí la luz. Prendí la luz y vi que tenía la boca morada. Me desesperé y le hablé a Marco. Y le dije, le voy a marcar emergencias porque tiene la boca morada. Y me dijo, por favor, checa si está respirando. Checa si late el corazón. Fui y chequé. Pero, o sea, como quiera le marqué a la ambulancia. Porque yo no sabía si era yo que estaba tan nerviosa. Yo estaba temblando que a lo mejor yo no escuchaba su latido. Pero igual y sí tenía signos vitales. No lo sé. Pero llegaron los paramédicos y pues nos dijeron que al parecer ya tenía unas horas de que había fallecido. Además del dolor por la pérdida de su esposo y padre de su hijo, Imelda ha tenido que enfrentar críticas en redes sociales. Gracias por esto, mi niña. Yo te quiero preguntar por esta señorita que levanta todos los rumores de que se vieron el sábado y que ahí no estabas tú. Entonces la gente empezó a delucubrar tarugadas. No, no, él el sábado estuvo todo el día con nosotros. Estuvo todo el día con nosotros y el domingo también. Entonces, este, sí, es, no sé si fue por llamar la atención o si de verdad si lo consideraba un amigo. Pero sí se me hizo muy mala onda. No tanto por ella, sino por la manera en la que la gente reacciona. Porque es que tú publicas algo así y lo primero que piensan es, este, seguro lo dejó solo, seguro estaban separados, no estábamos separados, por supuesto. De hecho, estábamos planeando un viaje. ¿De cómo? La primavera. A Japón. Era como un sueño que teníamos. Y tal vez también como una luna de miel, porque pues no tuvimos una luna de miel. Sí. Y respecto a la gente, ya por último, la gente que te ha estado criticando y así, pues, pues que Dios les dé sabiduría, ¿no? O sea. Yo pedí de todo corazón que, que este, que tuvieran respeto, solamente eso, que tuvieran respeto. O sea, a pesar de los malos comentarios y todo, yo sé que probablemente sí llegó a varias personas este mensaje, en donde pedía respeto y, pues, lo agradezco mucho también, pues, porque al final, siendo personas públicas, pues, se les agradece a las personas que te siguen, sea para bien o sea para mal. La joven cantante también relató cómo fue que tuvo que dar la noticia a su pequeño José Julián. No se la di ese día, se la di el lunes, en la noche. Todo el lunes lo mandé a casa de unas amiguitas. Este, el papá de estas niñas me apoyó mucho, me dijo, ¿sabes qué? Me lo voy a llevar, que esté todo el día jugando con sus amiguitas y te lo regreso en la noche. Cuando me lo regresé en la noche, me senté en la cama con él y le dije, oye, mi amor, ¿puedo platicar contigo? Y me dice, ¿de qué, mami? A ver, mi amor, vamos a ponerle pausa a la televisión y te tengo que decir algo. Y ya me acerqué a él y le dije, mi amorcito, tu papi murió. Y se puso a llorar. Y este, después de que lloró tantito, me dice, mami, es que lo voy a extrañar mucho. Y ya le dije, sí, mi amor, yo sé, pero él está desde el cielo cuidándote y él está en tu corazón y él no te quiere ver triste. Lo que menos querría en la vida es ver sufrir a su hijo. Él era muy buen papá. Yo sé que no vas a dejar a tu suegra ahí, no te vas a ir. No, para nada, para nada. De hecho, ayer estuve platicando con ella y me dijo, tú eres mi hija ahora, hay que estar juntas, hay que apoyarnos. Tenemos un niño chiquito todavía, al que hay que darle mucho amor, al que hay que enseñarlo, hay que guiarlo por un buen camino para que sea un niño feliz, para que sea un buen hombre, para que viva su vida. Bueno, felicitad mi compañera Adis Tuñón por esta exclusiva con Imelda Garza Tuñón, porque preguntaban, ¿es Garza o eso es Tuñón? Es Garza Tuñón. O sea, ustedes son primas por parte de su mami, ¿no? De Titi, de su mami Imelda, Imelda Tuñón lleva el mismo nombre. El mismo apellido. Así es, nombre y apellido. Madre e hija, sí. No, pero ustedes llevan el mismo apellido. Claro, y ellas se llaman igualmente Imelda. Sí, entonces... Y Garza, porque es de Monterrey, ¿no? Sí, es de Monterrey. Tenía que ser Garza. Garza González o Treviño. ¿Cuántos Garzas había en tu salón? No, pues bueno, ¿qué te digo? ¿Y cuántos Treviños? La mayoría. ¿Y Garza y Garza y Treviño? Garza y Garza y Treviño, Treviño, González, son los más comunes. Es como... Garza de la Garza. Como los Lizárraga en Mazatlán. En Mazatlán, básicamente. A ver, ¿cuántos Lizárraga ve tu salón? Como 15. O los Figueroa en Morelos, ¿no? Los Figueroa en Taxco y Morelos, ajá. Claro. Los Carrillo en la Popotla. Ah, no, ahí nada más sabemos uno. Felicidades por esta súper exclusiva... Perdón, pero es una exclusiva. Gracias Imelda por la confianza con este medio donde ella había venido y también con su tía Addis.